¿Piensas ir al santuario? ¡Qué noble de tu parte, Andrómeda! ¿Qué tal? Volvimos a la vida, gracias al señor Hades Me chupa la pija, bien me chupa la pija Y... no me interesa A mí, ustedes, ustedes peyones, no me ganan nunca, ¿está? ¡Guarda silencio, cobarde! A todos los que me putearon cuando entré de tres cerros para arriba Que me decían los cuernos que no iban a llegar, yo llegué, ¿está? Yo llegué, sin cadena Y ustedes estaban todos cagados, porque no saben dónde ponerlas, papi Ustedes no tienen experiencia Yo soy, 35 años honesto, ¿está? No te haremos sufrir Ya que cuando llegues al otro mundo Te esperará El sufrimiento eterno Si alguno tiene huevo Si alguno tiene huevo ¿La ves mi cara? Bueno A ver si se pone delante mío Me chupa tres huevos, eh A mí, a ustedes Es más Me cojo a tu señora cuando vos estás en el norte Y me cojo a tu señora cuando vengo y me la sigo cogiendo Me quito mucho ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tiene cadena? ¡Esta la cadena! ¡Esta la cadena! ¡Esta la cadena! ¡Veinte pajeros encarnando y el regalito! ¡Sube, sube, sube! ¡Guau! ¡Sube, sube, sube, sube!